Bueno, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con una novedad en estas elecciones, en estos comicios 20-23 en Santa Fe. Me refiero a Nico Matteoli, es precandidato a senador por el departamento de la capital. Nico, Andrés Batistela, te saluda, un gusto, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto, bien, acá estamos con un poquito de frío, con un poquito, pero bien, bien, acá estamos en la oficina, ya estamos trabajando, así que, contenta. La primera pregunta, no por obvia, voy a dejar de hacértela, Nico, pero todos sabemos que sos cantante, bueno, que sos hijo de un prócer acá en la provincia de Santa Fe y en todo el país. ¿Qué te llevó a participar en política? Mirá, participar de la política, yo creo que para estar en la política hay que hacer, ¿no? Nosotros me trajeron una muy linda propuesta de gente que quiero mucho, gente que es amiga, y no podía quedarme con los brazos cruzados, ¿no? No podía quedarme con los brazos cruzados al ver muchas cosas que están mal hechas, que están mal, mejor dicho, que están mal, y es fácil comentar desde una computadora o desde un celular en el sillón de tu casa y no hacer nada, ¿no? Entonces, lo difícil está en involucrarse, lo difícil está en querer hacer las cosas mejor para que la gente esté mejor, así que mi gran propósito es para hacer algo en la política y para ayudar a la gente. Bien, ¿y qué es lo que querés hacer en política? Si te toca, digo, primero hay que sortear las PASO, después las generales, pero pensando, vamos a pensar positivo en el caso de tu candidatura. ¿Cómo? Vamos a ser optimistas, como que ganamos. Claro, es por eso. Y el día que hayas ganado, bueno, ¿qué es lo primero, o las primeras dos o tres cosas que te gustaría empezar a laburar en serio? Bueno, nuestros proyectos se basan en el tema de inseguridad, con el tema de la discapacidad, también es un tema que es muy importante. El tema también de volver, de volver con la gente que estamos visitando ahora. Nosotros estamos visitando muchos barrios, donde estamos escuchando la problemática de la gente, la incertidumbre que tiene. La idea es volver, la idea es volver y llevar las soluciones a lo que venimos escuchando, ¿no? Nosotros venimos con el equipo de trabajo que armamos acá, junto con concejales y todos los chicos que están con nosotros. Estamos visitando todos los barrios acá del departamento de la capital y todas las localidades y estamos escuchando a la gente y, bueno, la idea ya es llevar soluciones y también, bueno, los proyectos, trabajarlos con la gente. Hay un tema de la discapacidad que a mí también me gustaría poder tratarlo, con el tema de los profesionales, que no tengan que esperar tanto tiempo para cobrar, con el tema de la gente, que la familia que sufre algún hijo, algún familiar... con una discapacidad... hola, 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 Nico, 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 bueno, a ver si podemos... ¿Ahí se recuperó la señal, Nico? Recuperó la señal, sí, 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 bien. Bueno, te decía, con el tema de discapacidad hay muchas cosas por hacer, ¿no? Hay varios ítems que podemos acomodar. Nada, la verdad que, bueno, los proyectos los vamos a ir haciendo también con la gente, pero esos serían nuestros principales objetivos, ayudar a los clubes de barrio para que no haya más chicos en la calle, con el tema de la droga, que está muy complicado, el tema de la delincuencia también. Son temas que prácticamente los vemos en todos los barrios, Andrés. Sí, y en estas primeras recorridas, ¿qué recepción te estás encontrando por parte de la gente, Nico? Que ya te deben reconocer, digo, por tu actividad, pero ahora que te lanzás a la política, ¿qué es lo que más escuchás? ¿Nico? Ahí está. Ahí le apagamos el Wi-Fi porque está andando medio flojo, así que ahora estamos con los datos nomás. Vamos con datos. ¿Escuchaste la pregunta o te la repito? Repetímela, por favor. Sí, digo que seguramente cuando estás ahora empezando a recorrer los barrios y las localidades del departamento, la gente ya te conoce por tu actividad, pero en esta nueva etapa y dentro de la política, ¿qué recepción tenés y cuáles son las cosas que más escuchás? Sí, no, mirá, las cosas que más escuchamos son el tema de inseguridad, del tema de que también, viste, no, no, cuesta mucho llegar a fin de mes, cuesta mucho llegar a fin de mes, la iluminación en las calles, es tremendo la oscuridad que hay y ya a las seis de la tarde, seis de la media de la tarde ya no se ve nada y es una boca de lobo eso, viste, ¿entendés? Para los malvivientes, como por así decirlo, ¿no? Para los chicos amigos de la delincuencia es una oportunidad grande para salir a hacer lo que hacen y nada. Yo vivo en un barrio, yo vivo en un barrio, nosotros también, vivo en un barrio y lo vivo todos los días, veo a los chicos, a los nenitos de mi cuadra descalzos, yo los ayudo con alguna zapatillita que le queda de mi hija, voy repartiendo ropa, a veces los hago pasar a comer en casa, viste, no todos los días, pero cada día y medio comen conmigo, a la tarde, a la nochecita comen conmigo, viste, que estamos con mi señora y con mi hija y están los amiguitos y las amiguitas de mi hija y los paso, los hago pasar a comer porque, viste, hay casos que los chicos, los padres no están presentes o están trabajando y, viste, y no tienen un trabajo estable, están changueando, mejor dicho, trabajando, no, están changueando y lo vemos así, viste, y en la mayoría de todos los barrios es la inseguridad, el alumbrado público, ¿me entendés?, no llegar a fin de mes, hay muchas cosas que realmente están mal y, como te digo, es fácil agarrar y comentar desde una computadora o desde un celular en tu casa cómodo cuando realmente otra gente la está pasando mal y lo difícil es, vamos a involucrarnos, vamos a estarme, ¿me entendés?, vamos a ver qué podemos sumar, con qué podemos ayudar. Claro, es muy difícil, Nico, en este momento de decirle a un joven o a un chico, inclusive, que, bueno, que su única salida no es la de quizás ser soldadito de algún tranza de algún barrio, sino que realmente pueda haber otra salida, digo, por lo que vos mencionás que está faltando el mango, entonces, ¿qué oportunidad le podemos dar a esa persona? Sí, 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 aparte, bueno, como te digo, la gente sabe de dónde vengo yo, sabe de dónde vengo, sabe de la clase de familia que somos, nosotros estamos prácticamente en contacto con la gente todo el tiempo, todos los fines de semana con los trabajos, gracias a Dios que tengo mucho trabajo con la música y nosotros siempre desde el lado privado hemos ayudado, hemos ayudado, pero bueno, entiendo que la política, viste, es esto, para ayudar a la gente, ¿me entendés? Y a los clubes, a las vecinales, darle herramientas como para que puedan poner, no sé, por ejemplo, clases de guitarra, de ajedrez, hay que darle a los chicos herramientas para que salgan de la calle y, como decís vos también, que no sean soldaditos de los trans, que no estén robando, ¿me entendés? Que si les gustó, por ahí capaz que también viste el efecto del contagio, ¿no? Si por ahí los pibes ven a uno de los pibes que va a aprender guitarra o a aprender ajedrez o algo, ya se contagian y van y quieren arrancar también, ¿me entendés? Es una cuestión de que se enganchen y también mostrar con hechos, con el ejemplo, ¿me entendés? Claro. Nico, políticamente, digo, ¿cuáles son en tu equipo candidatos a, en la ciudad de Santa Fe, tienen algún candidato a gobernador? ¿Cuál es el equipo de trabajo? Está en su unidad ciudadana, Marcos Clery como gobernador, vicegobernadora Alejandra Obey, diputada provincial, está Alejandra Rodenas también, bueno, yo como senador, como candidato a senador, bueno, María Oliveira también está, María Oliveira, hay varios chicos que están en la lista y la verdad que son gente que se está moviendo y está trabajando muy bien, como te digo, nosotros sin ser ya en el gobierno, sin ser parte del gobierno, ya estamos ayudando, conseguimos unas ollas, pelotas, kit deportivo para clubes que hemos visitado y, como te digo, la idea principal es ayudar, es ayudar y los clubes, las vecinales, los comedores, los movimientos sin techo, todos que reciban la ayuda, que tengan que recibir, porque la plata que es del pueblo, tiene que ir para el pueblo. Claro. ¿Siempre fuiste peronista, Nico, o te acercaste más en este último tiempo? Mirá, yo sinceramente, mi padre, bueno, mi familia siempre fue del lado del peronismo, y ahora de más grande, cuando empecé a prestarle mucho más atención, me tiré ya bien definitivamente por el lado del peronismo. O sea, yo en general mucha atención a la política no le daba, sabía que tenía que estar al lado del peronismo, toda la vida por mi familia, por cuestiones de ideales, y por cuestiones de que vi cómo mi familia creció, cómo familiares de amigos crecieron con el gobierno de Cristina y de Néstor, y bueno, qué mejor ejemplo que eso, ¿no? Claro. La última pregunta, Nico, y suponiendo, otra vez siendo optimistas, que todas las candidaturas que mencionaste resultan vencedoras, ¿cómo imaginas a la provincia de Santa Fe después de diciembre de este año? Y hay que trabajar, hay que trabajar, Andrés, hay que trabajar para mejorarla, hay que trabajar, hay que patear los barrios, hay que prestar atención a cada problemática que tiene nuestra querida Santa Fe, que hay que dejarla de la mejor manera. Nosotros, desde el lado que nos toque estar, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Santa Fe esté mejor, para que Santa Fe vuelva a ser Santa Fe, ¿no? Que a la gente le daba gusto venir a visitar Santa Fe, hoy la gente, viste, está insegura, está complicado Santa Fe, ¿me entendés? Y yo creo que Santa Fe esté de pie de vuelta, Santa Fe es pionera de la cumbia santafesina, de artistas de talla a nivel nacional, los Palmeras, Leo Mattioli, ¿me entendés? Es Colón, Unión, tenemos el chino Maidana, tenemos referentes que son de acá a Santa Fe y por ende tienen que estar a la altura, ¿me entendés? Y yo creo que todos estos próceres querían una Santa Fe mejor y nosotros vamos a trabajar para que así sea. Yo creo que vamos a hacer las cosas bien, si nos toca a la gente, nos elige y tenemos la gracia de Dios, Andrés, nosotros vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para hacer una Santa Fe mejor. Nico, te agradezco por estos minutos, bueno, fue un gusto conocerte también, pero espero que sigamos charlando pronto. Ojalá que nos veamos pronto, Andrés, y te mando un abrazo grande, gracias por la nota. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, tío, chao.